Hola, ¿qué tal? Si a uno le sobran unos kilos, es posible que se quieran seguir a pies juntillas los consejos del médico para bajar de peso, o que por el contrario, prefiera uno hablar sobre las opciones que hay para adelgazar. Básicamente, hay dos opciones. Tomar medicamentos, además de intentar comer alimentos sanos y mantenerse activo, o intentar perder peso sin fármacos, comiendo alimentos sanos y siendo activo. Son preparados que actúan disminuyendo el apetito, saciando más rápidamente o modificando la digestión de las grasas. Veamos algunos ejemplos, algunos de los cuales están aprobados como tratamiento del sobrepeso o la obesidad. Semaglutida es una ayuda para comer menos, se administra en forma de inyección o pastilla. Liraglutida favorece comer menos, se administra en forma de inyección una vez al día. Tirzepatida, contribuye a comer menos, se inyecta una vez a la semana. Fentermina topiramato, tomarlo una vez al día puede ayudar a comer menos. Bupropión naltrexona, este medicamento puede reducir el apetito y dificulta comer en exceso. Orlistat, impide que parte de las calorías grasas ingeridas se absorban en el intestino. También está disponible sin receta bajo la marca AGI, que es la mitad de potente que Semical. Muchas personas son capaces de perder entre un 5 y un 16% o más de su peso corporal dependiendo de cómo respondan al medicamento. Estos fármacos se utilizan a largo plazo junto con una alimentación sana y una mayor actividad física. Estos cambios de hábitos son los que permiten mantener un peso saludable. Muchos fármacos para adelgazar tienen efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolores de cabeza y cambios en los hábitos intestinales. Algunas medicinas tienen más probabilidades de provocar efectos secundarios que otras. Por ejemplo, con naltrexona, bupropión y semaglutida pueden producirse cambios en la tensión arterial. Con Orlistat pueden producirse cambios en los hábitos intestinales. Los cambios pueden incluir heces acitosas o grasas e incapacidad para controlar los movimientos intestinales. A veces los efectos secundarios son leves y desaparecen con el tiempo, pero conviene informar al médico de cualquier efecto secundario que se tenga o, si me ves desde España, informar en notificarán.es de cualquier reacción imprevista. Los efectos adversos no son frecuentes, pero algunos medicamentos para adelgazar pueden no ser seguros para personas con determinadas afecciones o que toman ciertos fármacos. Los medicamentos para adelgazar pueden ser una opción para las personas obesas o con sobrepeso que tienen problemas de salud derivados de ello, como hipertensión o diabetes. Estos preparados pueden ayudar a algunas personas que no han podido perder peso con dieta y ejercicio. De hecho, es muy probable que bajar de peso solucione bastantes problemas de salud, algunos de ellos muy serios. Merece la pena considerar esta estrategia como prioritaria. El sobrepeso aumenta las probabilidades de padecer problemas de salud graves como cardiopatías y diabetes de tipo 2. Los medicamentos para adelgazar pueden ser una opción si no se ha conseguido perder peso con cambios en el estilo de vida, como una alimentación sana y ejercicio físico. Los fármacos adelgazantes se utilizan a largo plazo junto con una alimentación saludable y más actividad física. Cada cual debe decidir si el beneficio de tomar un determinado medicamento compensa los efectos secundarios que pueden consistir en dolores de cabeza, náuseas y problemas intestinales. Los adelgazantes pueden ser caros, aún estando parcialmente cubiertos por el seguro. Es importante hablar con el médico sobre cuánto peso se espera perder y durante cuánto tiempo se necesitará tomar el medicamento. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.